¿Usted empezó muy joven con poesía en Buenos Aires? Sí, sí, sí. Yo les conté que yo me acerqué siendo muy tímido cuando me mandé una carta y me contestaba, porque había un número, yo estaba en la mitad del secundario y vi en una librería en la calle Florida, que en ese momento había grandes librerías y galerías había una mesita, había una revista, me acuerdo que creo que decía poesía para respirar, en la tapa abajo del título en minúscula y yo me sentí tocado, yo se había andado solo leyendo, pero recién empezaba, balbuceando y le mandé una carta y me contestaron, me citaron y esa noche que me recibieron y que a partir de ese momento me integré, me aceptaron en el grupo yo cumplía 17 años al día siguiente me río, pero sí, siempre, siempre ¿Cómo fue su encuentro con la poesía? ¿Qué fue lo que lo hizo acercarse a una disciplina que siempre ha sido una disciplina difícil, un poco la cenicienta de las artes y la literatura? Y que bueno, hoy tiene un poquito más de prensa, pero... Bueno, sí, pero la prensa de hoy es más superficial que otras épocas y la cenicienta, pero Juan, mi amigo Juan Gelman le llamaba la señora La señora hoy está con ganas, hoy no está disponible o está ocupada Este... Yo también me lo pregunto, porque yo soy el primer hijo de inmigrante que nace en Buenos Aires Mis padres eran, digamos, del campo Mi padre tenía cierta experiencia más urbana, pero... El primero que nace en una urbe de todos mis antepasados soy yo Y en mi casa entonces se hablaban dos lenguas Y... gallego y castellano Y... porteño, no, castellano Y... Aunque yo puse que hablaran castellano Y... porque eran españoles además de gallego Y... No sé, desde... Tuve siempre una... Si tengo un don... Es un don de lengua, un don de oído Y esa... La sensación de... Mi padre ya trajo unos libros de allá Y... Pero no sé de dónde vienen y... Me lo he preguntado, he escrito sobre eso Y... Siempre son preguntas, no sé No sé Uno puede pensar y hablar mucho tiempo, pero... Qué sé yo Además, este... Buenos Aires era como Babel en ese momento Yo salía del patio de mi casa a la calle Y entraba en otro mundo Y en mi casa hablaban de la infancia en aldeas Entonces había... Y tenía que conocer... En esa época el tango era como el aire que se respiraba El tango era como el oxígeno Y el tango... Después me di cuenta Tenía una retórica Pero hay una gran poesía Son grandes... En la generación de 40 Esos grandes autores del tango Son grandes poetas Que además había tenido una formación En las escuelas, en la primaria Y la poesía estaba en circulación El Martín Fierro estaba en todas partes Lo sabía todo el mundo Las canciones, las canciones de cuna Las canciones de las chicas en las plazas Cuando soltaban a la cuerda En romances No sé Es como que... Es un misterio Y no... Podía buscar... Pero no creo que haya una única explicación Más bien es como si la poesía Se ocupara de mí Y creo que en el fondo Todo tiene que ver con el lenguaje Y sobre eso he ido pensando con los años En función de... Porque yo mismo me sorprendo Porque en esa etapa Yo empiezo a escribir poemas Que son... A mí me resultan sorprendentes Hace poco me tocó el timbre Hace día Un editor de España Que vio en una antología Y unos poemas de esa época Y dice que quedó... Que me quiere editar Así que parece Que me van a editar En España Bueno Este... Pero es una... No sé No sé Yo lo que puedo decir Es que nunca me lo propuse Que yo jamás me senté Cuando escribí en un poema Que jamás me planteé Todo esto No estaba en el aire De Poesía Buenos Aires De nosotros Ninguna carrera Todo lo contrario Más parecido Más en el espíritu De Juanelli Que la poesía Es como... Qué sé yo Pero a la larga Tiene que ver Con el lenguaje Además de con otras cosas Pero sobre todo Con el lenguaje Y el lenguaje Después fui pensando Yo solo Yo abandoné la universidad Yo estudié En el Nacional Mi padre me mandó En el Nacional Buenos Aires Que era el colegio De la universidad Que eran seis años Había latín Yo tenía tanto terror A los exámenes Que me eximía de todas Yo creo que de terror Y cuando llegué Entré en la arquitectura Y ante el primer examen Me di vuelta Y nunca volví Después fui un día A letras Y escuché una clase Y me volví Después Así que soy un autodidacta En realidad Pero Pienso que tiene que ver Con el lenguaje El lenguaje Es Es algo que es inherente A la condición humana Es el umbral De la condición humana Estamos a merced Del lenguaje ¿No? Sí Yo con el tiempo Pienso que somos Lenguajes Llegaba a pensar Y lo repito muchas veces No usamos el lenguaje Somos lenguaje Y lo que tengo miedo Es que toda esta Pseudo civilización Que hace décadas Está instalándose Sobre todo el planeta Ya de una manera Arrolladora Que ha eliminado Hasta las viejas civilizaciones Que ha desolado La naturaleza Y no solo La naturaleza física O geológica Geográfica Del clima Del cosmos Sino también La naturaleza humana La condición humana Este Yo de esto Podría hablar ahora Pero Creo que el lenguaje Sí Algo tiene que ver Con el lenguaje Y lo de los idiomas De la traducción También Yo no estudié Nunca italiano Por ejemplo Tampoco estudié portugués Lo único que estudié Que me di cuenta En el Buenos Aires Inglés Que nunca traduje Del inglés Estaduje muy poco Se me dan mal Las lenguas romance Las lenguas que vienen Del latín Y Tuve un profesor De francés Que era brillante Que empezó Con la fonética Y El francés Digamos Lo estudié ahí En el secundario Pero en el secundario Universitario Pero italiano No sé Italiano Además me siento No tengo una gota De sangre italiana Pero yo soy italiano Vocacional Y además me ocurrieron Cosas La poesía me ocurre ¿Cómo puede ser Que un chico Hijo de inmigrante Que primero Que nace en Buenos Aires Que está Todo está Porque la ciudad Me parecía algo Abrumador Mi familia no me podía transmitir Las pautas de comportamiento En ese medio social Aparte estaba todo por hacerse Casi podría decir Pero yo tenía que enfrentar solo eso Digamos Ellos no me podían transmitir Mi padre más Pero mi madre menos Pero quiero decir Que todos los antepasados Sin darse cuenta Te van transmitiendo O te iban transmitiendo No sé ahora qué pasa Porque todo ha cambiado Pero te iban transmitiendo Las pautas de comportamiento En un medio Más o menos O las aprendías Vos con los amigos Con la experiencia Con tropezones Y en todo eso Viene mezclado el lenguaje Acá después pensé Con el tiempo Había La inmigración italiana Es más grande que la gallega Es mucho más grande Y Buenos Aires Era Babel Se cantaban todas las lenguas Se hablaban todas las lenguas Había muchísimos inmigrantes Pero también muchísimos exiliados Exiliados de la guerra A seguir española De la guerra mundial La segunda guerra Es decir que había todo un mundo En el cual la poesía Estaba muy ligada también De hecho en la guerra civil española Estuvo ligada hasta físicamente Lorca fue asesinado al comienzo Machado cuando se va Cuando los derrotados Muere al poco de cruzar la frontera Miguel Hernández muere en la prisión A los treinta y tantos años Creo Y como él El exilio de miles Y decenas de miles De Cernuda Que se llama Alberti Que estuvo acá León Felipe Que se llama Alberti